Hola amigos de Aventura TV, somos los organizadores del Posadas Moto Fest. Mi nombre es Damián, él es Chirola. Queremos invitarlo a nuestra gran fiesta que va a ser del 7 al 10 de diciembre en la costanera de Posadas Misiones. A toda nuestra gente linda de Paraguay, amigos que siempre, hermanos que nos visitan siempre. Así también a los amigos de Brasil, a los hermanos brasileros. Vamos a tener una fiesta hermosa, realmente cuatro días espectaculares. Queremos invitarlos, queremos que estén, que vengan a participar de nuestra gran fiesta, de nuestra casa. Los invitamos para que puedan estar. Y bueno, como siempre agradecidos al programa que nos apoya, que está con nosotros y que siempre nos hace un lugarcito para promocionar esto que es una fiesta tan linda. Y bueno, así que Chirola, ¿algún invitación? Bueno, otra vez agradeciendo Aventura TV porque siempre nos brinda esta posibilidad de comunicarnos con ustedes y los esperamos, los esperamos como los hermanos que somos. Esta es su casa, así que sean bienvenidos desde ya. Bueno, ya saben, 7, 8, 9 y 10 de diciembre en la costanera de Posadas Misiones Argentina. Cuatro días de fiestas, muchísimos expositores, todas las marcas. Así que los esperamos y bueno, desde ya, mil gracias. Saludos para todo Paraguay y para toda Aventura TV.